El desarrollo tiene que ver con uno de nuestros títulos, 6.200 millones de guaraníes han logrado los campesinos, las organizaciones campesinas de la Coordinadora Nacional Intersectorial y el Ministerio de Agricultura y Ganadería por un acuerdo entre ambos para brindar asistencia a productores por este valor cercano a los un millón de dólares. De esta forma levantan la medida de fuerza y volverán a sus comunidades. La parte de la reactivación económica hemos conversado, como todos ustedes saben ya hemos informado todo el proceso que veníamos atravesando y que el Gobierno Nacional había destinado un cierto monto para tratar de salvar estas situaciones que estamos atravesando. A la CNI se les había propuesto que ellos presenten un proyecto productivo por un millón de dólares, eso se mantiene. Aparte de eso, ellos van a ir presentando personas interesadas en programas que nosotros ya tenemos, ya sea de caña de azúcar, cebolla, tomate. ¿Cuántos productores serían en un millón de dólares? Eso ellos van a plantear, ellos van a presentar los programas productivos y vamos a trabajar sobre eso. Lo que acá nosotros estamos reconfirmando en este acuerdo es el compromiso del señor Presidente de la República, del Gobierno Nacional, de trabajar con las organizaciones. Nosotros estamos predispuestos a continuar trabajando con ellos, a cuidar los recursos del Estado, los pocos recursos del Estado con el que contamos, para que se puedan implementar bien.